Yo creía, de verdad les digo, que Papa Noel, que Santa Claus, ya había pasado la Navidad, pero me equivoqué. Señor Marinelli, usted dio más regalos que Santa Claus hoy, maestro. Ni Papa Noel, ni el gordo del trineo nos dio un regalo así. Gracias, Marinelli, por tanto fútbol. Y no es la primera vez, ya contra Boquita te equivocaste, y varias veces, varias oportunidades. Marinelli es más botero que la Raulito, a mí no me quedan dudas, a mí no me mienten. Ganamos el partido por usted.